Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una tarde más a 8 Magazine. Estamos de nuevo en directo 4 y 5 de la tarde y arrancamos, arrancamos programa y arrancamos semana también. Lo hacemos hoy contándoles algún tema de este fin de semana y hablando también de la falta de examinadores y profesores en las autoescuelas. Un problema que por cierto ya advertían desde la Asociación de Autoescuelas de Segovia en verano y que parece que continúa, luego les contamos más. También descubriremos el nuevo libro de Maite Hernán Gómez, se llama Diario de Cristal y visitaremos además el Belén de San Andrés. Se expuso, fíjense, por última vez en 1984 ya que los actos vandálicos dejaron a los vecinos sin parte de las figuras. Ahora se han restaurado y se puede de nuevo visitar. Todo esto y mucho más después, como siempre, del repaso a la actualidad de este lunes. José Luis Aceves revalida su cargo al frente del PSOE de Segovia para los próximos cuatro años, con novedades en la comisión ejecutiva en la que entra la actual concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, una comisión que contó con el 96,34% de los votos. Objetivos claros, la recuperación económica de la provincia y el impulso a la industrialización. No vamos a cejar hasta que Segovia cuente con un plan territorial de promoción industrial, porque además cuando se produzca ese hecho nos daremos cuenta de las enormes posibilidades que va a traer en la creación de empleo y de calidad. Un acto en el que Aceves estuvo acompañado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien insistió en el compromiso de que el edificio CIDE acoja un centro de tecnificación e innovación de formación profesional. Todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos, necesitamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, y por eso desde el primer momento, desde el gobierno de España, tuvimos claro que Segovia tenía que estar ahí, en ese mapa de la formación profesional. Lo vamos a hacer y además lo vamos a hacer bien. Y este lunes, primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva Provincial para iniciar esta nueva etapa, dicen, trabajando por Segovia. Lo compartimos todo. Dónde comemos, viajamos o la ropa que nos ponemos es la era del culto al ego, pero tras el escudo de la pantalla también es fácil opinar. Comentarios que van directamente dirigidos a nuestra autoestima. Son herramientas muy importantes y muy potentes, muy potentes de comunicación de todo tipo, que nos hacen estar constantemente al día, pero claro, muy peligrosas si no las sabemos utilizar. Estar pendiente de si lo que hemos compartido ha gustado, a cuánta gente y qué nos han comentado, puede derivar, según los psicólogos, en un aumento de la ansiedad y la depresión, sobre todo entre los usuarios más comunes de las redes, los jóvenes. En jóvenes, pues se parapetan detrás de esas redes sociales, en que pueden decir todo lo que piensan, se les ocurre en ese momento sin, como vuelvo a repetir, insisto, en empatizar en lo que puede pensar la otra persona. Por eso, los expertos recomiendan trabajar la inteligencia emocional. Puede percibir esos comentarios, estar más fortalecido para o poder contestar, o que no le afecten de una manera mucho más intensa, que pueda acarrear un problema de salud mental más importante. Desde asociaciones como Amanecer Salud Mental, también insisten en la normalización de los problemas mentales y en una mayor visibilidad de estos trastornos en la sociedad. La segoviana ofreció una pobre imagen en la nueva balastera ante el Palencia Cristo Atlético. El equipo gimnástico perdió 1-0 a pesar de estar durante más de 80 minutos con un jugador más. Tras reclamar un posible penalti sobre Rafa Llorente, llegaría a Roja a Frodo por una entrada sobre Nanclares. El Palencia se quedó con un hombre menos, pero en el 15 se adelantó en el marcador, en una gran jugada de Adri, que culminó Álvaro superando a Carmona. La segoviana pudo empatar en este disparo de Nanclares y en un cabezazo de Rafa Llorente, pero se fue perdiendo al descanso. En el segundo periodo, los de Manu González apenas se acercaron con peligro a la portería palentina. Nogueira y Rafa Llorente tuvieron las más claras. El Cristo Atlético se defendió sin mucho problema para aguantar 80 minutos con un hombre menos y llevarse la victoria. Resumiendolo en pocas palabras y para que sea sencillo y entendible para todos, es que hemos hecho el peor partido que yo recuerdo en muchísimo tiempo, quizá el peor desde que yo soy entrenador de la gimnasia de la Segoviana. La segoviana se encuentra en promoción de descenso y no parece que vaya a reforzarse en el mercado invernal. Tenemos muy pocas opciones. No tenemos fichas mayores de 23 años libres, solo tenemos una ficha sub-23. No, no, aquí el barco lo hemos hecho en julio, agosto y con estos jugadores vamos a llegar hasta el final porque queremos en ellos a muerte. El equipo azulgrana descansará esta semana y volverá al trabajo después de Navidad. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto, le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64 y en Segovia en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Seguimos. Este sábado en el barrio de San Lorenzo, aquí en la capital, se celebró el primer mercadillo solidario de Navidad. Unas 20 asociaciones sin ánimo de lucro de Segovia se sumaron a esta iniciativa que ha llegado ya para quedarse. Este sábado se celebraba en el barrio de San Lorenzo la primera edición de su mercadillo solidario. Una veintena de asociaciones participaron en esta iniciativa que nace con vocación de continuidad. La verdad que estamos muy contentos, está viniendo mucha gente, los puestos están preciosos, han hecho unas cosas preciosas y la verdad que felices de momento, todas las bebidas de boca están saliendo. Estamos quedando sin existencia. Encima ayudando a un montón de asociaciones, a un montón de causas, por tanto. Pues sí, la verdad que ponemos nuestro pequeñito grano de arena para que ellas puedan tirar para adelante y puedan seguir. Nos llamaron de la asociación y nos pareció una idea muy bonita. Es verdad que nosotros no tenemos mucho material porque en la asociación de Alzheimer las manualidades que se hacen son con un fin terapéutico, son muy poquitas. Pero por suerte tenemos unas madrinas que son las voluntarias de Espíritu Solidario que han hecho estos centros tan preciosos, que han hecho estas bolsas de pintadas a mano que ya lo hicieron para una campaña del proyecto Piedra a Piedra. Y bueno, y Animicados que también nos ha ayudado con los ambientadores, las velas y todo esto que nos han donado, pues lo que se saque, lo que vendamos, va para el nuevo centro de Alzheimer de Segovia. Seguimos poniendo piedras, así que... ¿Cómo va el centro? Porque efectivamente seguimos poniendo piedras y todos poquito a poco vamos colaborando. Pues el centro ya está en la fase muy, muy, muy final. Seguramente en este mes se entregue ya la asociación. Y bueno, pues también queremos pegar el último empujón en el proyecto y en la plataforma de Caja Rural, en ese proyecto tan bonito de Piedra a Piedra, para poder finalizar, porque la obra se termina, pero hay que pagarla. Entonces, animamos a todos los segovianos a que salga el espíritu navideño, la solidaridad que han demostrado y que nos demos este último empujón. No puede faltar lo de Haití Vive, que es artesanía. Artesanía pura de allí, hecha por los mismos haitianos. Sí, que llevábamos desde 2019, que fue la última vez que viajamos, sin poderlo sacar a la calle y la verdad que ha sido un regalo. Teníamos muchísimas ganas y además que tenemos cosas súper bonitas hechas por ellos que tienen muchísimo más valor. Eso es, porque son cosas únicas. Únicas de ellos y además hechas con mucho trabajo, con muchos sudores en la frente con el calor. Allí cortando con la punta y la piedra, con eso están cortando todas estas maravillas que tenemos por aquí. Sí, trabajan el hierro, es principalmente lo que ellos trabajan y la verdad que es un trabajo bastante fino y bastante duro. Y bueno, lo que hemos podido traer, porque nosotros ya sabéis que somos una ONG pequeñita y todo lo traemos nosotros y lo que saquemos va a ir de vuelta allí. Porque allí todavía se sigue viviendo una situación muy complicada. Pues sí, bueno, ya sabéis que tienen lo primero una situación política, sociopolítica muy complicada, con mucho riesgo la calle, con secuestros, con quemas y... Pues bueno, aparte de eso, luego la climatología nunca les acompaña y siempre, pues eso, es un país, la verdad, bastante duro. Así que nosotros lo poquito que podemos hacer por ellos es cositas así, ya sabéis que todo va para el proyecto de becas escolares, que es dignificar su infancia, es lo que más nos interesa. Es la forma en la que este barrio quiere poner su grano de arena con la labor de estas ONGs segovianas. La asociación Seguridad de Colores, como lo dice así, es una asociación sin ánimos de lucro, es una asociación de padres y madres con anunos con necesidades especiales. ¿Dónde es que habéis traído hasta este mercado? A ver, tenemos la camiseta de la asociación, como podéis ver, hay diferentes tallas, tenemos delantales, un poco de manualidades, que lo hicimos los padres, ¿me entienden, no?, que eso lo hacemos todos los padres, pulseras de la asociación, anillos, bolígrafos de la asociación. Que se recaude, ¿dónde se destina? Se destina al apoyo para los niños, para nuestros hijos, claro. ¿Qué labores realizáis? ¿Hacéis alguna actividad con los chicos? Sí, hacemos psicopedagogía, logopedia, terapia sensorial. ¿Qué os parece este mercadillo de San Lorenzo, que se junta en tanta gente? Sí, está muy bien y por lo menos así da un poco a conocer las diferentes asociaciones que somos, que somos muchísimas. Pues nada, hemos traído, mira, de entrada todavía la lotería, que el que se nos está escuchando es el 7598, que es el que va a tocar, o sea, que si alguien nos escucha, que se acuerde. Y bueno, pues muchas cosas que tenemos, sobre todo de donativos, collares para perros, para gatos, cepillos, camisetas, todo lo que es publicidad de la protectora, luego, perdón, trípticos para darnos a conocer, por si la gente quiere hacerse socia, colaborar con nosotros y un montón de fotografías de perretes y gatos para ver si alguien se anima y adopta alguno. Estamos en una época además complicada para la Navidad, volvemos a recordar el tema de la concienciación, que no hay que regalar sin pensarlo antes. Nada, desde luego, regalar un ser vivo es una salvajada. Es una buena época para adoptar un animal, pero pensándoselo mucho, mucho, mucho y tener siempre en cuenta nuestro eslogan, ¿no? Es una vida en tus manos y es un amigo para toda la vida y uno más de la familia. Si va a ser esas tres cosas, la mejor época del año para adoptar un animal. Además de los puestos de las asociaciones, también hubo cuentacuentos, sopa castellana, solidaria, teatro y muchas actividades más. El Ayuntamiento de la Capital, la Asociación de Cocineros y la Fundación Caja Rural, entre otras entidades, también se sumaron a este evento. Y en toda buena fiesta en nuestra ciudad no puede faltar la música de la Unión Musical Segoviana. Pues nos vamos desde el barrio de San Lorenzo al barrio de San Andrés. Fíjense porque en 1984 las figuras del Belén de este barrio sufrieron actos vandálicos, así que los vecinos decidieron no volver a ponerlo, por si acaso. Ahora, más de 30 años después, es hora de restaurar las piezas y de lucir de nuevo el Belén con orgullo. Y para ello cuentan con la inestimable ayuda del artista José Luis López Saura. El parroco que lleva aquí un año se enteró que existía este Belén y que llevaba guardado en las naves de arriba pues treinta y tantos años. Y me dijo que si podían instalarse en el portal de Belén dentro de la parroquia. Y yo le dije, digo, mire, es una tarea muy larga porque las figuras están destrozadas, hay que restaurar todas las figuras, en fin. Y yo le dije, hombre que me gustaría, bueno, me meto, me quedo con la copla, me metí en la cama y dándole vuelta, dándole vuelta, pues le dije, pues mira, si ponemos el Belén tiene que ser con una condición, de que ponemos varias escenas, pero el portal de Belén solamente yo no le pongo. Entonces se los puse, me pareció estupendamente, a continuación reuní a toda la juventud para consultarles si estaban dispuestos a colaborar en la restauración y en el montaje del nacimiento. Me dijeron que sí, entonces pues aquí nos hemos enrolado. Seis escenas. La primera, por la entrada donde va, que es por la calle Dawid, va el pozo, con la pocera, un niño y un pastor. Entramos en la iglesia, que va toda marcada por un camino con unas cuerdas, y nos encontramos con la anunciación de los pastores. Va esa roca, encima va el ángel anunciando el nacimiento de Cristo. Seguimos el camino y nos encontramos con el lago. Va la lavandera y un niño pescando. A continuación va la geima, una geima donde nos dan los tres reyes magos. A continuación va una cabaña con dos pastores tocando un instrumento y dos figuras bailando. Y luego al final va el portal de Belén, que es el misterio más importante del nacimiento. Siempre que hay que hacer algo aquí en la parroquia, pues intentamos participar todos, vamos a lo máximo, en Semana Santa y ahora en Navidad, pues también. Porque, bueno, siempre que hay que hacer algo, pues nos avisa y si tenemos tiempo intentamos sacarlo adelante. Aquí la verdad que somos una piña para la tajada, para Semana Santa, que siempre que sale alguna cosa de colaboración con Goyo participamos muchísimo todos. Y bueno, yo lo más curioso que me han hecho es una de las caras del Belén, que va a ser la mía. Entonces nos tuvimos que poner yeso en la cara, que bueno, un poco agobiante y la verdad, pero bueno, que luego eso va a quedar ahí para toda la vida. Entonces, una cosa muy, la verdad, que entretenida y que todo lo que sea participar con el barrio, estamos todos encantados. Pues dar una capa como de imprimación para que luego la pintura se asiente mejor, porque eso es una espuma que luego va a ser para decorar el pozo. Bueno, pues es una especie que luego será como si fuera hierro, imagino. Y le damos una capa primero para que luego la pintura se asiente bien. Yo como mi compañero también, pues ahora mismo estoy haciendo una polea, que también le estamos dando una capa de imprimación para luego ponerlo como de metal. Pues yo la verdad que no lo he vivido, porque claro, hace 40 años pues no lo vimos, pero tiene que ser una cosa muy bonita que yo creo que a toda la gente de Segovia le va a gustar. Había algunos rostros que estaban desvaídos totalmente. Me pidió ayuda a Goyo y pues aquí estoy pintando todo lo que haga falta. Me siento como un artista fallero aquí pintando los ninots. Es una maravilla, aquí estamos. Sí, hay fotos que son muy antiguas, pero bueno, hay un poco de todo. Yo voy a intentar acercarme todo lo posible a los rostros y ahí estamos, en esa labor, ahí un poco bien, pero bien, me va a quedar bien. Me encanta, es una maravilla poder participar y colaborar en que esto que estaba destruido vuelva a salir otra vez a la luz. Por lo menos poner mi granito de arena. Me encanta, es una maravilla poder participar. Euromaster La Unión Expertos en neumáticos y mecánica rápida Mantenimiento integral del vehículo Revisión oficial Autodiagnosis Pre-ITV Alineaciones Mecánica en general Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad Euromaster La Unión En manos de expertos Pues son las cuatro y media de la tarde y seguimos aquí en directo en 8 Magazine Este verano, si se acuerdan, desde la Asociación Provincial de Autoscuelas nos alertaban de la falta de profesores y también de examinadores Y mientras, desde la entidad destacan que este sector es un buen nicho de mercado, fíjense, para los jóvenes Vamos a repasar la situación, lo hacemos de la mano de Irene Herranz, ella es la presidenta de la Asociación Provincial de Autoscuelas Irene, buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenida una vez más Muchas gracias Bueno, pues efectivamente en verano, verdad, hablábamos de esta falta de examinadores, de profesores que decís que bueno, pues que era grave realmente ¿Cómo ha ido avanzando en estos meses si es que ha avanzado algo la situación? En cuanto a la situación de los examinadores, a lo largo de este año se fue paliando en cierta medida Es verdad que el verano, vacaciones, se produjo una baja de larga duración, una baja por accidente Y tuvimos la suerte, porque fue así, en el mes de agosto la DGT sacó una serie de itinerantes, 60, bueno fue anteriormente cuando sacaron estas plazas Perdón, de itinerantes, no de interinos, quería decir, 60 plazas de interinos Y a Segovia nos adjudicaron uno, uno que ha estado pues desde el 1 de agosto, si no recuerdo mal, primeros días de agosto Hasta la semana pasada Esos eran unos contratos de 6 meses Y bueno, pues no cabe duda que ha sido un refuerzo importante Y más teniendo en cuenta pues que la persona que causó baja antes del verano, un poco antes del verano, continúa aún de baja Y bueno, pues ahora se ha acabado, tenemos conocimiento de que la DGT va a volver a sacar otra vez un número de plazas De interinos y Segovia tiene solicitado que se le provea de nuevo de esta o de otra persona de esta plaza en definitiva Para, bueno, pues paliar la situación que tiene Segovia De todas maneras tengo que decir que en estos últimos meses la situación está algo mejor Se ha ido estabilizando desde mediados de septiembre o así Se ha ido estabilizando También hay que tener en cuenta que a partir de... estamos en este momento que ya es... para nosotros es una época de menos trabajo Aunque me preguntaban tus compañeros a la entrada que qué tal, que cómo andamos Y yo no puedo decir otra cosa más que somos afortunados porque desde que empezamos con todo esto de la pandemia Después del confinamiento hemos tenido trabajo y nuestro cliente, el alumnado que mayoritariamente es alumnado joven No se ha reprimido a la hora de ir a sacar el carnet de conducir Siempre hemos tenido... hemos... todos nuestros centros, nuestras autoescuelas súper cuidadosos con todas las medidas de seguridad Pero... pero bueno, hemos tenido y seguimos teniendo trabajo Qué bien Irene, ¿qué volumen ahora mismo de alumnado o también de gente que se va a examinar tenéis aquí en Segovia? La bolsa, la bolsa que llama tráfico, la DGT, el año pasado por ahora, mes de noviembre aproximadamente del año pasado Implantó un sistema que lo que hace es tratar de regular la capacidad de examen de los centros, lo llaman CAPA De alguna manera es un sistema que lo que ha intentado es tratar de, como digo yo, no ocultar, pero sí bueno Tratar de remediar la falta de examinadores que existe en el país en general Y en función de la bolsa que tiene cada autoescuela, pues le asignan un número de exámenes cada ciclo Cada ciclo, que en nuestro caso en Segovia, viene siendo cada 15 días Es decir, ahora mismo en Segovia, llevamos ya desde el año pasado, cada escuela examina un par de veces al mes de circulación Cada 15 días, más o menos Y la capacidad que tenemos está en torno a los 1300 y pico, 1400 alumnos con el teórico aprobado Que aún no se han presentado a la prueba de circulación Quiere decir que esta bolsa tampoco es exactamente todos los alumnos que están esperando para hacer la prueba de circulación Tienen pendiente la prueba de circulación Algunos de ellos lo han dejado porque se han trasladado fuera por motivos de estudios u otros Pero bueno, el porcentaje tampoco es tanto Es decir, estamos sobre los 1300 más o menos Venimos manteniendo esos niveles entre 1300 y 1400 alumnos pendientes de hacer la prueba de circulación O sea que se trata un poco de repartir a esos alumnos, me imagino, para que no haya aglomeración en las fechas Sí, bueno, pues para que cuando presentes no te tengan que decir no te podemos examinar todo Sino que te asignan en función de la capacidad que tiene la jefatura y de la bolsa que tiene el centro Te aplican un porcentaje y ese es el número de alumnos que realmente te van a examinar Que puedes asumir también Eso es Bueno, desde la Asociación de Transportes también nos comentaron en otra entrevista, Irene, que El sector del transporte, por ejemplo, en el tema de los camioneros Que faltaba gente joven Que, bueno, pues podía ser un buen nicho de trabajo Para, pues efectivamente, gente que le gustara, que se quisiera formar Que seguramente que iba a encontrar empleo en este nicho ¿A vosotros os pasa también en las autoescuelas? Sí, seguro, en el transporte seguro Porque tienen una demanda que además no es de ahora Viene desde muy atrás y claro, como no se soluciona el problema, cada vez se agrava más En nuestro caso, también, nosotros Está pasando con muchos oficios y el nuestro es uno de ellos Nosotros tenemos una escasez de profesores tremenda, tremenda El sistema de acceso a nuestra profesión hasta ahora Es un sistema exageradamente largo en el tiempo Y mucho de ello no es por la preparación que le requieran Sino por los plazos de la administración Volvemos, como casi siempre, de verdad La administración con sus plazos en este país es tremendo Sin ir más lejos Hay una convocatoria donde hay Treinta y tantos profesores ya aprobados Que les queda únicamente de realizar la fase presencial Que son como ocho semanas, ocho o diez semanas Bueno, pues nos encontramos con la sorpresa en una reunión que teníamos el otro día en Madrid Que esa fase presencial tiene que salir, no lo hace la DGT Sino que hay una empresa que tiene una adjudicación por un concurso Pues que ha vencido el concurso Y que la administración no ha sacado aún el concurso Para que haya esa determinada empresa Que imparta estos cursos durante dos, tres o cuatro años Si no se puede estar así, por favor, de verdad Cuando son conscientes en DGT Es un poco el ejemplo De que van siempre muy detrás De lo que va a la ciudadanía De lo que va a la sociedad De lo que va a la sociedad, efectivamente Irene, ¿cómo pueden hacer? Brevemente, nos tenemos que ir a publicidad Pero sí que me gustaría Si nos están viendo desde casa Jóvenes o no tan jóvenes Pero bueno, personas que digan Pues mira, si voy a tener empleo Me gusta esto Lo quiero hacer ¿Cómo me puedo formar? ¿O cómo me puedo informar también de lo que tengo que hacer? Pues sí, que se dirijan a nuestra asociación Donde les informaremos de los pasos a seguir Los requisitos previos Y posteriormente las fases de las que consta el examen Estamos en la federación Nuestra asociación forma parte de la Federación Empresarial Sabobiana Le atenderán Incluso les podremos orientar a la hora de la preparación Y también me gustaría decir Que es una profesión muy bonita y muy atractiva Se trata de formación Y bueno, quizá porque a los que nos gusta la formación Pues nos engancha mucho Pues sí Y que además ayudamos, ¿no? A las personas a que se saquen el carné Que muchas veces parece algo imposible Pero luego cuando lo tenemos, ¿verdad? Hoy en día Bueno, se consigue, se consigue Tampoco es para todos No, pero es verdad, oye, que a unos o a otros Pues nos cuesta más o menos A veces cuesta un poco, sí Y bueno, pues luego es muy enriquecedor, ¿no? Ya tener tu carné Y también tu independencia, tu coche Eso es, tú has dicho Es una herramienta más de trabajo Y de independencia Por supuesto Irene, pues muchísimas gracias Felices fiestas Gracias a ti Muchas gracias, igualmente Y que se vayan solucionando sus problemas Gracias Gracias Nos vamos a publicidad Volvemos enseguida No se vayan Cinco minutos Pues cinco menos cuarto Un poquito ya pasadas de la tarde Y seguimos aquí en directo En 8 Magazine La dramaturga segoviana Maite Hernán Gómez Acaba de publicar Diario de Cristal Se trata de una novela Escrita, pues como dice el título A modo de diario De desahogo Ahora nos contará ella Que ha dado lugar a este libro Lleno de emociones Nos acompaña por teléfono Maite Hernán Gómez Maite, buenas tardes Diario de Cristal Maite, decimos Un título precioso Cuéntanos cómo surge todo Pues es como la relación entre las personas Esa es la amistad El amor Todo eso Quería transmitirlo Porque no me pare Porque creo en ello Y creo que es la forma En la que tenemos que Creo Un cierto Esa especie de responsabilidad Y como de De conciencia Y de conciencia De decir Bueno, vamos a buscar Esto que nos da La alegría de vivir De decir Bueno, tenemos dificultades Pero el milagro De estar vivos Desde luego De gozar de la vida De ese momento apasionante Que es sentir Que esto es un milagro Que está vivo Es un milagro Que seguimos aquí Y que hay que mirar hacia adelante Maite Y entonces pues ahí está Ahí está este diario de Cristal Creo que lo que la gente Me está diciendo Es que si me estoy A valiente Bonita Bien contada Y bueno Y también quiero decir Quiero decir Que Es que no quiero olvidarme De agradecer A la isla del náufrago Que es una editorial nuestra Que está aquí Y en Segovia La isla del náufrago Que Con amando carabias A la cabeza Que han tenido La gracia El valor Y De ver que aquí había algo Y publicar De confiar en ello Maite Has hecho ya Tenemos que irnos Que despedir Pero Sí que me gustaría decir Que bueno Ya has hecho la presentación En Madrid La has hecho aquí en Segovia Y me imagino que está En las librerías Para todos aquellos Que quieran Compartir ese diario De Cristal Perfecto Es justamente lo que te quería decir Porque además Sí que he visto Se ven incluso Los escaparates Están en Está el diario Diario que está En Segovia Está en todas las librerías Fenomenal Pues un regalo Para estas navidades Maite Sí Un regalo muy humano Como decías Y que nos hace falta Sí, sí, sí Maite un placer Un placer compartir Estos minutos Aunque sea por teléfono Contigo Nos vemos muy pronto Felices fiestas Y a disfrutar De este éxito También En el mundo literario Maite un placer Un beso enorme Gracias enormes Carlota A ti y a todo el equipo De la TV Un abrazo grande Y felicidades también Por estas fiestas A todos Gracias Maite Nos vemos pronto Hasta pronto Carlota Y ahora se quedan Y ahora se quedan Con nuestro compañero Miguel Ángel Fuente Taja Y el repaso A la información deportiva Con la jornada Descansen Adiós Horória you Largo Adiós Absen Chau Gracias por ver el video.